Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final a mí no me olvides tan siquiera un poco Al final, baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda de tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera, dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomarilla, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que es mí, siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tope, no comienza Yeah, 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 yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty So no te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después te lo formó conmigo en la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra, dale la que sabe sacarla No hay pines pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Yeah Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura tú regresas a mi lado, baby Que puente las horas Es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no es todo Te enamoré con mi lujuria Yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón ¿Por qué volví? Partí Pa' saltelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no tenía panty ¿Por qué volví? Mami, por ti Lo haces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo se llama en cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Bad Bunny, Bad Bunny Te toco a ti, Romeo Dile Aventura Torre mía, torre mía Vamos a hacerlo otra vez Vamos a hacerlo otra vez Torre mía, torre mía Pedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios Soy tú todo mujer Qué tal te está yendo con él Yo sé que al final Somos felices Ella y yo Ella y yo Amigo, ella y yo Solo nos vemos escondidas Para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño Yo solo tengo un sueño Ser tu protector Somos su marido Ella y yo Oye don Lucha por amor No me aconsegue Ser tu posición Quizás su marido No mande en su corazón No sabes